La verdad que nos sorprendió muchísimo porque además no era un tema que había estado en agenda por lo menos para este año, digamos, viene siendo un tema, la extensión horaria, digamos, está en las leyes nacionales y provinciales, pero lo cierto es que el anuncio de esta medida o lo que se quiera hacer nosotros, es más, hasta el día de hoy, ayer hubo una reunión de secretarios generales y junta ejecutiva de CETERA, nosotros no tenemos un proyecto en mano que indique cuál es el diagnóstico que se hizo para tomar esta medida, cuáles son los objetivos y ni siquiera, bueno, el cómo básicamente que es fundamental, el cómo en los plazos se pueda dar esto. Así que sí, nos sorprendió ingratamente y bueno, por eso esta posición pública que CETERA ha tomado en el día de ayer, en conjunto con los representantes y representantes de toda la Argentina, de las entidades de base de CETERA. Todos los cambios en el tema educativa necesitan tiempos y muchos consensos, digamos, tocar consensos, no solo con los sindicatos docentes, porque uno a priori puede decir aumentar horas de clase puede caer como una idea en la que todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, la verdad que la realidad en cada una de las jurisdicciones del país es distinta, pero también tiene que haber un consenso social con la comunidad. Cualquier, implementar una modificación en el sistema educativo, primero lo hemos dicho hasta el cansancio, no se puede hacer de la noche a la mañana, se tiene que hacer con consenso, se tiene que hacer, no se puede hacer a mitad de un año lectivo, entonces cualquier modificación en condiciones de trabajo tiene que pasar por paritaria. El discurso del apocalipsis educativo es un discurso bien de la derecha que solo está hecho para que se abra el juego a la privatización de la educación. Y la verdad es que a veces parece que se toman medidas en función de que de alguna manera no nos ganen en el discurso político ciertos sectores que sí quieren destruir definitivamente qué es lo que hizo Macri juntos por el cambio. ¿Lo ven directamente inviable y realizable en el ciclo electivo 2022? Si uno plantea esto para todo el país, para todas las jurisdicciones, sí, esto es inviable. Sí, después se hacen algunas cosas parciales en alguna provincia. La verdad es que nosotros sabemos lo que el ministro ha dicho en los medios de comunicación. No sabemos qué es lo que está pensando. Hoy por hoy en estas condiciones, así como masivo, como totalitario, no.